y esto es la electrocumbia con Soy mexicano, nos gusta la fiesta, al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi, norteño, lavanda y gastronomía, que felicidad Un solo México con todo lo bello que nos da Con su diversidad no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra, tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores, paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe, y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes 1, 2, 3, go Soy mexicano, nos gusta la fiesta, al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi, norteño, lavanda y gastronomía, que felicidad Un solo México con todo lo bello que nos da Con su diversidad no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra, tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores, paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe, y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate No tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Tomás 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 Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Podijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso Y ya No más No más No más No más El tiempo se ha pasado y yo no sé ni nada de ti El mundo El mundo vuelto a vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esa soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esa soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se envían solo día Para verte a ti A ti A ti Y esto es La ElectroCumbia con Rai Mi Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esa soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se envían solo día Para verte a ti A ti A ti A ti A ti A ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí sucedió nuestro primer beso. 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 Y aquí sucedió nuestro primer beso. 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 ¡Gracias por ver!